Muy buenos días, bienvenidos al programa de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y es para mí un gusto saludarlos con toda la actualidad informativa de lo que pasa en la Corpo. Liliana Páez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Acciones Sostenibles, Sandra. En mis manos tengo la cartilla para colorear Boyacá, paraíso natural, y pues qué lindo sería que uno de nuestros oyentes más fieles se la pudieran llevar a su casa. Una cartilla verdaderamente hermosa y que ustedes pueden, como dice Liliana, ganársela hoy en el programa, pero también se la pueden ganar haciendo un trueque. Ingrese a las redes sociales de Corpo Boyacá, arroba Corpo Boyacá, en Twitter, Facebook e Instagram, y conozca tres formas muy sencillas, Liliana, en las que se pueden llevar esta maravillosa cartilla. Así es, pero contémosle también a nuestros oyentes cómo la pueden adquirir a través de nuestro programa de radio Acciones Sostenibles, solo hoy, la oportunidad es ahora o no es. Es ahora o nunca. Y bueno, ¿y cómo es? Entonces, bueno, muy fácil, la primera persona que nos llame y nos cuente cuántos capítulos tiene la cartilla, ojo, cuántos capítulos, y nos mencione dos de los animales protagonistas de esta edición, solo dos. No vamos a escuchar los 17 que están en esta edición de lujo. Bueno, y a continuación les presentamos entonces, mientras usted va echando cabeza, los titulares. Estos son los titulares. Corpo Boyacá en el territorio, operativos de control y seguimiento, ¿cómo está el tema del licenciamiento ambiental? ¿Cuánta fauna silvestre ha recibido este año Corpo Boyacá? Les contará en minutos el subdirector de Recursos Naturales, Heiler Martín Ricaurte. El trueque para ayudar al planeta con la recolección de 250 mililitros de acu, aceite de cocina usado, o ganchos de cocedoras, su merced, recibirá la cartilla para colorear Boyacá, paraíso natural. En minutos les contamos. Atención, instituciones educativas, está abierta la convocatoria de territorios libres de plástico 3.0. Hay que trabajar especialmente en la disminución y la cantidad de residuos de plástico. Corpo Boyacá celebró el Día Internacional del Árbol. El dato, los árboles son el hogar de más del 80% de la biodiversidad mundial. Especialmente las especies de árboles nativas son el hábitat para una gran variedad de fauna. Sabía a su merced que el complejo del páramo rabanal, Río Bogotá, es fuente proveedora de agua para las cuencas abastecedoras del Embalse de la Esmeralda de la Central Hidroeléctrica del Chibor, una de las primeras productoras de energía eléctrica del país? También lleva agua hacia el acueducto de la ciudad de Tunja, llegando a una población estimada de 300 mil habitantes. Además, es el lugar donde nace el Río Bogotá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Corpo Boyacá. 33 minutos de la mañana, cielo parcialmente nublado, un cielo bonito en la capital boyacense. Y saludamos con este clima al subdirector de Recursos Naturales de Corpo Boyacá, Heiler Martín Ricaurte. Biólogo, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para toda nuestra amable audiencia de este prestigioso medio de comunicación, Boyacá 95.6. Un saludo muy especial a toda la comunidad de nuestro amado departamento de Boyacá, en especial a los 87 municipios de la jurisdicción de Corpo Boyacá. Bueno, eso hagamoso, ¿no? Sí, sí, de Sogamoso, Sogamoseño. Dicen que no lo conocen. Esta es la oportunidad como para presentarle un poquito a nuestros oyentes quién es el hombre que está detrás de la subdirección de Recursos Naturales. Bueno, mi nombre es Heiler Martín Ricaurte, de la ciudad de Sogamoso, nacido en la ciudad de Sogamoso. Estudié en el Colegio Nacional del Sugamuxi. Soy biólogo de profesión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede de Tunja. Hice una especialización en Bogotá y una maestría en ingeniería ambiental nuevamente en la UPTC. Hace cerca de ocho años trabajando en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la CAR. También trabajé unos años en Corporinoquia. Y, pues, haciendo autoridad ambiental en el territorio, garantizando la sostenibilidad. Bueno, dicen que usted tiene mejor radio, mejor voz en radio que cualquier funcionario de Corpo Boyacá. Y yo lo he invitado a los eventos y no me ha querido acompañar, doctor Heiler. El tema es bastante complejo. Allí en Corpo Boyacá tenemos más de 10.000 proyectos. Atendemos las quejas ambientales que se presentan en los 87 municipios. Tenemos a cargo también la unidad de reacción inmediata. Allí trabajamos con policía, ejército, fiscalía. Y el tema demanda bastante adicional los seguimientos que se realizan a los 10.000 proyectos. A los más de 10.000 proyectos que se tienen entre licencias y permisos. Y también se tiene, pues, todo el tema del licenciamiento y permisos que llaman comúnmente menores. Aprovechamientos forestales, permisos de emisiones. Y, pues, allí la tarea es bastante grande. Un equipo de funcionarios bastante grande y de colaboradores. En el cual visitamos los 87 municipios. Y nuestro oficio, nuestra función es garantizar la sostenibilidad. Es importante referir que estas entidades tienen el eslabón de la balanza entre la conservación y la sostenibilidad. Yo le refería mucho, alguna vez, a estudiantes. Y es dentro de nuestro ordenamiento territorial, nuestro ministerio, el líder de la cartera del ambiente en Colombia. Se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y eso es muy importante entenderlo. Porque viene, es el ambiente bajo el concepto de desarrollo. Que epistemológicamente el desarrollo es la acumulación de riqueza. Es decir, que la ciudadanía tenga las condiciones para acumular riqueza, para mejorar su calidad de vida. Pero bajo sostenibilidad. Y que es la sostenibilidad, garantizar nuestros recursos naturales para las siguientes generaciones. Entonces, la autoridad ambiental es ese eslabón que garantiza esa estabilidad. Entre el desarrollo y la sostenibilidad, dándole paso a un ambiente sano y a una serie de derechos que tiene toda nuestra ciudadanía. Bueno, y es que nuestro subdirector de recursos naturales tiene, sin duda alguna, y en palabras como para que lo entendamos un poco mejor, los chicharrones más complejos de parte de la corporación. Bueno, yo quiero que empecemos con unos temas suaves para ir entrándonos y contándoles a nuestros oyentes. Junto con Liliana y Nano Díaz, a quien le damos la bienvenida. Nano, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Acciones Sostenibles. Hola, Sandrita. Muy buenos días a ustedes, a toda la mesa. Un fuerte saludo y claramente vamos a hablar también sobre el páramo, ya que vamos a tocar el tema de la cartilla. Otro tema bien interesante que iremos desarrollando. Pero bueno, ayer se desarrolló el día sin carro y sin moto en Tunja. ¿Cómo nos fue? Ustedes estuvieron monitoreando una estación que tenemos aquí en la ciudad de Tunja. ¿Cuál fue ese balance? Bien, pues es importante referir que este tipo de acciones generan una mitigación, una prevención de la afectación que se genera sobre el recurso aire. En ese sentido, nosotros tenemos una red de calidad de aire acreditada por el IDAM y estamos monitoreando no solo en Tunja, sino en varios municipios como Paipa, Nobsa, Sogamoso. Allí tenemos estas estaciones y un equipo de funcionarios que puede medir para esta serie de eventos cómo se encuentran y cómo cambian las condiciones. Yo te voy a referir unas gráficas con los datos porque se presentaron cambios significativos, pero oscilaron a través del día. En la mañana, como que estábamos un poquito desjuiciados, algunos ciudadanos sacaron los vehículos y esto no se identificó un cambio significativo sobre el mediodía. Los cambios sí fueron totales. Fueron positivos. Ya sí, por positivos, las emisiones de PM2.5, PM10 y material particulado se bajaron en más del 70%. Y en la tarde, cerca de las 5 o 6 de la tarde, otra vez se volvieron a nivelar bajo el promedio que se tiene habitualmente. Nuestra estación está ubicada allí en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y desde allí estuvimos haciendo el monitoreo constante, el cual vamos a pasar las gráficas a las redes sociales para que podamos apreciarlas y valorar este tipo de medidas. Hay personas que pronto a veces se indisponen, la ciudadanía se indispone por este tipo de medidas, pero pues el llamado a utilizar otros medios de transporte, caminar, la bicicleta, y pues esto genera otra serie de actividad que cambia la monotonía y nos llena de energía y podemos llegar con otra serie de actividades a nuestras labores diarias. Y entonces invitamos a los oyentes para que estén pendientes en el transcurso del día a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Arroa Corpo Boyacá para que conozcamos estas gráficas que nos menciona el subdirector de Recursos Naturales, Heiler Martín Ricaurte. Bueno, Sandra, un tema muy importante y es que desde Recursos Naturales también trabajan y defienden los derechos de nuestra fauna silvestre. Entonces es una labor muy importante. Sí, a propósito de la cartilla Boyacá Paraíso Natural, todo el trabajo que vienen haciendo de recuperación, liberación, Liliana. Y yo quiero que el subdirector hoy, ya que está en este momento en acciones sostenibles, ya que nos acompaña, muy juiciosos. Nos cuente ese balance en lo corrido del año, cuántos animales han llegado, cómo ha sido esa tensión de la unidad de reacción inmediata ambiental de Corpo Boyacá y por supuesto en temas de fauna, en lo más complicado o delicado, se puede decir que es el tema de atropellamiento. Sí, pues tenemos varios puntos calientes y varios problemas con el manejo de fauna silvestre. Tenemos la fauna que es usada para el tráfico, principalmente cetáceos, todo el tema de loros, guacamayas. De hecho, a finales del año anterior y a principios de este año se hicieron una serie de capturas y se recuperaron unos especímenes que estaban siendo transportados por inmediaciones de nuestro municipio de Puerto Boyacá. Estas especímenes se recuperaron en el hogar de paso que tenemos en convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y se remitieron a un centro donde lo pudimos liberar en Puerto Boyacá y en otras áreas con condiciones ambientales acordes a cada especie y pues de allí se reintegraron nuevamente al ecosistema. Ese tema del tráfico ilegal de especies es una situación muy, muy triste porque los especímenes que son traficados se genera una improntación, se domestican, pierden las facultades de alimentarse a sí mismos y tienden luego a enfermarse. Es todo una cadena. O sea, normalmente para recuperar estos, para hacer este tráfico ilegal, por lo general lo que hacen es, tanto en mamíferos como en aves, matan las madres, matan las madres y luego se recogen los pichones o se recogen los cachorros y se empieza todo el tema del tráfico. Luego hay un adiestramiento cuando el animal, por lo general cuando son cachorros o en edades prontas, son muy queridos y son muy amigables y los tienen en la casa, pero a medida que van creciendo se enferman o enferman a los niños o enferman a los adultos en las viviendas y posterior a esto pues ya empieza a ser un problema para las casas. Además no es su hábitat, no es su lugar. Sí, empieza a ser un problema, entonces el problema para la familia, por enfermedades, por las alergias, los animales se enferman, empiezan a perder sus miembros, el pico, los pelajes en el caso de mamíferos, en el caso de algunos reptiles como tortugas, pierden la coloración de los cascos, se enferman, las deposiciones ya no empiezan a ser las mismas y allí los abandonan o pues dadas los programas que nosotros hemos venido divulgando, nos los entregan en la corporación para recuperación, pero pues son unas situaciones realmente bastante lamentables. Yo quiero hacerle un llamado a toda nuestra comunidad boyacense y es al respeto por la vida. La fauna silvestre no se puede llevar como doméstica, transmiten enfermedades, transmiten bacterias, les pueden dañar la piel a los niños, pueden generar alergias, pero lo más irresponsable y lo más triste es que estamos dejando de que se presten bienes y servicios ecosistémicos, de que se vulnere la vida y perdiendo una riqueza de nuestra biodiversidad que es gigante, eso no tiene precio. O sea, no hay precio el que valga un felino, el que valga un loro, el que valga una tortuga dispuesta en el ecosistema y la reintegración y la interacción que hace a nivel ecosistémico. Entonces, el llamado muy respetuoso a toda nuestra comunidad, hay que apreciarlo. Lo mejor que puede haber es hacer el avistamiento de aves un fin de semana, con los binoculares, con la cámara, respirar aire puro y ver a los animales en libertad. Más bien contribuir a la restauración de estos ecosistemas y hacer el llamado al respeto, pero no ir a coger la tortuguita para llevarla a la casa, ir a meterla a un acuario o el ave, capturarla y meterla en una jaula, o el lorito, ponerlo a que repita unas palabras. Eso no tiene ningún sentido para esos especímenes que cree uno que pueden estar bien. No, están bien en su territorio, cumpliendo la labor ecosistémica. Y hay algo muy importante que yo refiero y que le hemos venido como corporación divulgando a nuestras comunidades y es, recuerden que ellos llevan cientos de años, miles de años evolucionando en ese territorio. Los que llegaron no fueron ellos. Es que a veces llegan y dicen, no, es que llegó aquí un felino y nos corrió y se comió la gallina. No, eso es falso. Los que llegamos fuimos nosotros. Nosotros era la casa de ellos y llegamos y se la acercamos, le tumbamos las plantas, le sembramos maíz, le pusimos unas gallinas, los corrimos, los tenemos acorralados. Y en ese sentido, pues al no haber más, ellos tienen que alimentarse. Entonces el llamado muy respetuoso a todas nuestras comunidades es a que tratemos de integrarnos, a que tengamos un poco de paciencia, humanidad y verifiquemos que los foráneos, los forasteros somos nosotros, que llevamos dos, tres generaciones tal vez en esa finca, tal vez en ese lote. Ellos llevaban mil años ahí, eran corredores biológicos. Y resulta que nosotros le metimos la cerca, la casita, le tumbamos sus matas, sus planticas, sus frutos, todo lo que tenían y ahora los corremos con los perros o los corremos con, incluso lamentablemente, tenemos que informarlo con escopeta y tiros y es una de las especímenes más continuos que nos llegan y es venados con pernigones, zorritos con pernigones, águilas, una situación realmente lamentable. Voy a mencionar dos hechos que se presentan en relación a fauna de las más lamentables que recibimos, aparte del tráfico ilegal. El uno es las manadas de perros ferales. En las noches, en las zonas veredales principalmente, los perros pues tienen una condición que varios de ellos, el acondicionamiento natural son nocturnos. Entonces, en la noche se unen y van y atacan la fauna silvestre, pero pues también tenemos reportes en varios municipios de nuestro departamento, en los que atacan vacas, en los que atacan venados, ovejas, hemos intentado recuperar varios animalitos de nuestra fauna silvestre, muy, muy heridos. Unos se nos han salvado, pero tengo que decirlo, en su mayoría mueren porque cuando llegan ya se les han comido parte de las piernas, se les han comido el cuello, una situación muy lamentable. A veces los campesinos piensan, o bueno, el tema del chupacabras, que la comunidad ahí se genera. Ahí nos dicen es que se escapó un tigre. Un oso. Siempre nos dicen, terrible que se escapó un tigre de tal sitio, entonces es que se está comiendo los venados, se está comiendo las ovejas, nos va a acabar auxilio. Incluso se hacen brigadas y todo eso, cuando nosotros enviamos nuestro equipo de profesionales expertos, pues evidenciamos huellas, evidenciamos la mordida, y pues eso no es, son felinos, son perros. Sí. En ese sentido, pues el llamado muy respetuoso también a las comunidades, los perritos guardarlos en las noches, sabemos que nos brindan seguridad, que nos cuidan las pertenencias, que es la alarma criolla, ¿no? Sí. Entonces es importante tener los perritos bajo condiciones que no nos vayan a causar daños a nuestra fauna silvestre o a nuestros mismos animales que estamos en cuido. Bueno, subdirecto, recordarle también a nuestros boyacenses que nos están escuchando la línea de atención de la fauna silvestre, para que su merced se comunique en caso de emergencia, entonces está 312-433-6800. Les repito, 312-433-6800, o también pueden informar a la policía ambiental o al 123. Están muy atentos de la oficina de atención inmediata, esa reacción inmediata para atención de nuestra fauna silvestre. Y es que esta semana, subdirector, tuvimos una situación en la ruta 55 que comunica al municipio de Suata con Tipacoque, pues desafortunadamente un animalito fue atropellado. Y es ahí cuando quiero preguntarle cuántos de estos animales o qué porcentaje sufren de este tipo de situación y qué llamado hacerle a la ciudadanía, especialmente en las vías. Es lamentable, es lamentable porque estos especímenes cada día son menos. La población se viene reduciendo bastante. Un herpailurus yaguarundí o tigrillo yaguarundí o pantera yaguarundí. Que inicialmente se pensó que era un puma. Sí. Bebé. En la ruta 55, vía Tipacoque, lamentablemente un motociclista atropella el cachorro, porque era un cachorrito, y pues este después de agonizar a la orilla de la vía, lamentablemente muere. Es una situación que se viene presentando todos los días en nuestro departamento. Todos los días. Nosotros estamos haciendo continuamente el llamado a LIMBIAS, el llamado a nuestras comunidades. Tenemos la Oficina de Cultura y Educación Ambiental avanzando, junto con comunicaciones, pidiéndole a las comunidades y a toda nuestra población mucha prudencia. Nuevamente recuerden que la vía la hicimos nosotros, por la mitad de la sala de la casa de ellos. Entonces en ese sentido, pues los animales pasan por la vía, en zonas de páramo, en zonas de bosque altandino. Nosotros tenemos una riqueza y una biodiversidad muy, muy grande, pero pues nos toca tener a sí mismo prudencia, entender lo que es una riqueza. Y pues el llamado en estas zonas donde están todas las indicaciones, la señalización, donde hay pasos de fauna, pues tomar las precauciones, tomar las medidas. Vamos a estar divulgando un aplicativo que tiene LIMBIAS para hacer el reporte de atropellamientos y pues que allí se realicen los reductores y se tomen las señalizaciones que correspondan. Entonces en ese sentido, comunidad boyacense, por favor, tener mucha precaución, mucho cuidado con nuestros tigrillos, con nuestros mamíferos de gran porte, de pequeño porte, cuando pasan las vías. Estamos pasando por la sala de ellos y eso es importante referirlo. Entonces, pues cuando pasan automóviles a 120, 140, cuando ven un aviso de peligro, precaución, paso de fauna silvestre, pues se puede esperar un atropellamiento y un accidente que también va a poner en riesgo sus vías. 8.50 minutos de la mañana y, bueno, Nano, usted ha tenido la oportunidad, Nano Díaz, de fotografiar a mucha de nuestra fauna silvestre y este tipo de noticias, pues sin duda alguna, nos conmueve. Claro que sí, Sandrita, recogiendo las palabras del subdirector Eiler, es la sala de ellos por la que nosotros pasamos. Entonces, claramente tener mucha más precaución y qué mejor que seguir cuidando nuestra fauna silvestre. Bueno, Nano es el hombre del páramo. Cuando hay una salida de Corpo Boyacá para hacer un registro fotográfico o audiovisual que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, él es el hombre que se encarga de traernos y llevarles a ustedes las mejores imágenes. Nano, cuéntanos, por favor, recomendaciones, el páramo, en estos días de semana de receso estudiantil, donde los padres tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos, a contarles qué cuidado deben tener con estas áreas protegidas y, sobre todo, enseñarles. Claro que sí, Sandrita. Bueno, primero que todo, el páramo es un recinto netamente sagrado, ¿no? De allí nos abastecemos de agua y no solo eso, sino que allí también hay mucha fauna, como el oso andino, oso de anteojos. Se ha visto dentro de la cartilla también que tenemos a este oso y tenemos al zorro perruno donde hemos hecho liberaciones también en el páramo de pan de azúcar. Entonces, este tipo de animales que también frecuentan estas zonas, pues debemos cuidarlos. ¿Y cómo se cuidan? Pues claramente, si tú vas al páramo, por favor, si subes basura, baja tu basura, tráela contigo mismo. Si quizá ves basura, pues no nos sobra echarla en un bolsillito y bajarla del páramo, ¿cierto? Algo que sí recomiendo mucho, poder ir con un guía. ¿Por qué con un guía? Porque todos pueden tener un GPS, van, vienen y demás, pero cuando se abre caminos es cuando empezamos a dañar el páramo. Entonces, es pertinente que las personas que suban vayan con un guía, vayan con una mentalidad de no dañar, de no destruir, de que si encuentras basura que así no sea tuya, pues por favor, bajarla, porque esto ayuda a que ahorita, por ejemplo, ya se nos llega a diciembre y llegan los incendios. Entonces, para poder cuidar el páramo es pertinente liberarlo de basura. Gracias, Manito. Recomendaciones básicas de la hora de ir. Cuando ya no esté en tu realidad, cuando me haya ido y no me veas nunca más, búscame en las cosas que amé, en el suelo que pisé, búscame en el mar, donde tanto te soñé. Mira las estrellas, cuéntame entre ellas, ahí estaré mirando tu destino. Ocho cincuenta y cuatro minutos, bueno, subdirector, usted habla mucho y hay demasiados temas para poder abordar. Yo quiero invitarlo y además comprometerlo para que vuelva a la emisora de los boyacenses. ¿Qué ha pasado con los temas fotovoltaicos en el departamento? Recientemente veíamos muchas manifestaciones de los habitantes en Paipa. Bueno, ¿cuál ha sido el trabajo de Corpo Boyacá? Bueno, es importante referir que los proyectos fotovoltaicos y todo el tema de paneles es energía alternativa, ¿no? La idea es migrar en un futuro bajo las políticas actuales del gobierno y a nivel mundial hacia la energía alternativa y los paneles solares es una fuente de energía alternativa que nos puede sustituir las emisiones y mejorar el tema de calidad de aire y garantizar pues todo un soporte energético. Allí en Paipa se recibió la solicitud en Corpo Boyacá de licenciamiento de dos proyectos llamados PCR-3 y PCR-4 dos proyectos bastante complejos a nivel social a nivel ecosistémico y duramos con un equipo de más de 12 personas 14 personas realizando evaluación por más de un año realizando visitas tomando haciendo reuniones con expertos nacionales expertos internacionales escuchando atentamente a la comunidad de cada una de las veredas a los alcaldes escuchando a la procuraduría que hizo también una participación y remitió un reporte y analizando cada uno de los componentes del medio físico biótico y social los impactos y las medidas para prevenir mitigar corregir y compensar la actividad que se desarrollaba con estos proyectos que de acuerdo a la planificación que había hecho el titular el empresario lo disponía en un área que hace parte del ecosistema de Páramo en ese sentido el equipo técnico y jurídico realizó la debida evaluación como lo mencionaba por más de un año fue una tarea bastante ardua que realizó Corpo Boyaca y todo su equipo de funcionarios y colaboradores tomando la decisión de que definitivamente no era procedente dado el impacto que se podía ocasionar sobre esta área destinada a la conservación entonces ya se les dio respuesta ya se notificó a los terceros intervinientes el titular y pues ahora estamos en acciones jurídicas que se presentan por terceros y por los titulares y revisando cada una de estas acciones y actuando bajo ese eslabón de la sostenibilidad en el territorio es importante esa garantía que estamos dando desde allí se tiene en evaluación también un proyecto allí fotovoltaico en Tibasosa y la idea es poderlos poderlos avanzar y garantizar pues que haya una sostenibilidad y considerar si es viable o no directo le cuento que hay oyentes que están ahí al teléfono que muy bien ese trabajo que viene haciendo Corpo Boyacá y pues como tenemos nuestro concurso Sandrita esta cartilla que tengo en mis manos hay personas que se la quieren llevar para la casa con quien hablo buenos días muy buenos días a todos los funcionarios de Corpo Boyacá si señora habla con Milena Rodríguez de Villa de Leyva hola Milena bueno aquí tenemos a Nano Díaz y al biólogo Heiler Martín en sus manos está la pregunta para que esta mujer se lleve la cartilla muchas gracias bueno la pregunta va a ser corchadora ¿cuántos capítulos tiene la cartilla Boyacá Paraíso Natural coloreando la vida? la cartilla Boyacá Paraíso Natural tiene siete capítulos ¿subdirectores la respuesta es correcta? sí sí, sí correcto muy bien felicitaciones muy bien felicitamos Fidelidad muy bien estuvieron pendientes del programa pasado de nuestro gran lanzamiento de la cartilla Boyacá Paraíso Natural y a su merced señora Milena nos deja los datos y vamos a hacerle llegar la cartilla más linda para que la tenga allá en su casa bueno pues llegamos al final de acciones sostenibles me quisiera despedir de Nano Díaz Nano gracias por acompañarnos a ti Sandrita de toda la mesa subdirector Heiler Martín Ricaurte recursos naturales toda una tarea gracias por estar en acciones sostenibles bien gracias a toda la comunidad a toda la audiencia de Boyacá noventa y cinco punto seis y seguimos trabajando por la conservación por la sostenibilidad y por el desarrollo de nuestras comunidades y a mi compañera Liliana Páez Liliana gracias por estar en acciones sostenibles a Iván Lesmes que nos acompaña en el control máster nos vemos todos los jueves a esta hora de la mañana de ocho y treinta nueve de la mañana gracias Liliana bien con acciones sostenibles pactamos la paz con la naturaleza hasta pronto búscame en la y la Gracias por ver el video.